Esta delegación tan amplia de Miami, encantados de que contéis con la cámara como siempre, es un placer. La verdad que estamos teniendo muchas actividades en relación a Estados Unidos, a Miami. Hemos tenido una reunión hace poquito también con la agregada comercial de Estados Unidos. Queremos hacer una mesa redonda con la nueva embajadora para después del verano. Tenemos un grupo de empresas que han venido de Miami porque ha habido un evento para startups la semana pasada. Hemos tenido la semana de la internacionalización aquí en Madrid. Y bueno, pues la verdad que como se suele decir, estáis de moda. Entonces yo os doy la bienvenida, agradezco esta visita, es un placer teneros aquí. Y sabéis que este evento es un poco especial. Vamos ahora, lo que vamos a hacer es presentaros en Madrid como destino de inversión. Y para eso vamos a contar con Investing Madrid, la oficina especializada en la atracción de inversiones de la Comunidad de Madrid. Y con MIA, que es Madrid Investment Attraction, que es la oficina del Ayuntamiento de Madrid, que también se preocupa y se preocupan de coordinarse y trabajar para que la inversión extranjera que llega a nuestra región y a nuestra ciudad pues esté bien cuidada, atendida, escucharos y atenderos. Tanto la nueva inversión que llega como la que ya está. Que ya sabéis que el porcentaje de inversión extranjera que ahora os van a contar en relación a la atracción de Madrid pues ha aumentado considerablemente. Y después, aquí vamos a estar 45 minutos. Vamos a tener un break de 15 minutos y luego vamos a tener el foro en el cual sí que van a participar, además de las empresas que venís de Miami, empresas de Madrid que están interesados en el mercado americano y concretamente en Miami para escuchar qué oportunidades ofrece en este caso Miami. Tenemos un panel importante de personas que vais a hacer esa presentación aquí presentes y luego tendremos un cóctel, ¿vale? Y cerrará o bien la embajadora o bien una persona en representación de la Embajada de Estados Unidos aquí en Madrid, en España. ¿Vale? Entonces yo no me voy a extender más, pero sí que voy a dar paso a Italo Torres para que os presente la delegación de Miami. ¿Quiénes sois? ¿Por qué estáis aquí? Un poco el objetivo general y ya damos paso a las ponencias. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Gracias a todos por participar. Yo represento a la delegación que ha venido de Miami y nos acompaña el comisionado de la ciudad de Miami, el señor José Pepe Díaz. Nos acompaña el presidente de Camacol, el señor José Luis Chi. Y hay un grupo de personas y empresarios que han venido desde Miami un poco tratando de buscar oportunidades de inversión y de negocios en España. Como lo comentaba desde un inicio, muchos empresarios latinoamericanos toman como punto de destino la ciudad de Miami, pero hay muchos otros que lo toman como un trampolín hacia la comunidad económica europea utilizando la puerta de entrada España. Hay muchos empresarios que les gustaría vivir en España por la facilidad del idioma, por la similitud de costumbres, porque se adecúan muy bien a ello. Y de hecho estoy mirando algunas caras de empresarios que ya hicieron esa ruta, que desembarcaron en Miami y luego brincaron a Madrid. Desde el punto de vista de Miami, Miami es una ciudad que viene siendo, yo siempre lo nombro como que es el hub entre América Latina, la parte angloamericana de Estados Unidos y Europa. Es el punto medio, si lo medimos en horas de vuelo, por ejemplo, de Miami a Madrid son ocho horas, de Buenos Aires a Miami son nueve horas, de un extremo de Washington State a Miami son otras nueve horas. Entonces termina siendo un punto medio y un punto de reunión donde todos, de alguna manera, hacemos una escala. Esta escala, la ciudad de Miami la ha aprovechado muy bien, fomentando la inversión de extranjeros, siendo muy receptivos y muy amigables a inversionistas extranjeros para que vengan a hacer negocios a Miami, para que depositen su confianza en la ciudad de Miami. Y el gobierno ha facilitado y fomentado esta inversión construyendo una amplia red vial de carreteras, de comunicaciones, hay mucho acceso para el transporte de carga, es un hub turístico, hoy por hoy están invirtiendo mucho para convertir Miami en un hub tecnológico. Ya Miami se está robando el protagonismo de ciudades históricamente ricas en lo que es inversión en tecnología, hoy por hoy lo hace Miami. Entonces, con toda esta infraestructura y todo este desarrollo, es que salimos nosotros a ver cómo conquistamos el mundo. Y yo suelo siempre decir que si imaginamos el mundo como si fuera un jardín, la ciudad de Miami es uno de los jardines más bonitos que hay, porque es muy atractivo. Y es donde todo el mundo quiere estar, donde todo el mundo quiere hacer negocios, donde todo el mundo quiere intercambiar culturas. Viene siendo como Madrid. Madrid recibe, me imagino yo, que debe haber por lo menos un ciudadano de cada país del mundo, porque es muy, muy, muy publicultural. De la misma manera es Miami. Entonces, aquí me acompañan una serie de empresarios, que ojalá tengan la oportunidad de intercambiar y expresar qué es lo que ellos hacen en Miami, cuál es su iniciativa para comenzar a venir a Europa, e ingresar e instalarse de alguna manera en España. Pudiendo ser Madrid, el punto de llegada, puede ser Barcelona, puede ser Sevilla, pero siempre dentro de lo que es España como país. Bueno, eso es todo lo que les tenía que decir. Espero que podamos intercambiar y seguir conociéndonos y viendo qué oportunidades y qué posibilidades de desarrollo podemos encontrar entre ambas ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a dar la palabra a Diego. ¿Me veis? ¿Hola? ¿Ahora? Vale, ahora creo que sí. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo, como no, a la Cámara de Comercio de Madrid y también a Camacol por la oportunidad que nos brinda de explicar lo que hacemos en Investing Madrid. En primer lugar, comentarles que en cada uno de los sitios tienen un soporte documental de lo que yo les voy a explicar ahora. Y simplemente, bueno, coincidir totalmente con tus palabras, y talos y Miami, nadie duda que hoy es el jardín para las inversiones en Estados Unidos y en Latinoamérica, simplemente confirmarles que Madrid es el jardín para invertir en Europa. Entonces, en ese sentido creo que coincidimos. Voy a, para avanzar, entiendo que es el... Bien, esto es una pequeña introducción de lo que les voy a hablar. Básicamente les voy a dar unos datos generales de la economía de Madrid y luego los siete argumentos de por qué Madrid entendemos que es un destino absolutamente competitivo para establecerse, invertir en Madrid y en el mercado europeo. Simplemente unos datos, somos una comunidad pequeña de 8.000 metros cuadrados con muchísima densidad de población y prácticamente somos 7 millones de habitantes, que supone el 14% de la población total en España. Pero sin embargo, desde un punto de vista económico, que es lo más importante, nuestro PIB, como lo ven, son más de 240.000 millones de euros, teniendo en cuenta que aquí en Europa, cuando hablamos de 240.000 millones de euros, estamos utilizando el término anglosajón de billones, simplemente para diferenciar. Lo que supone prácticamente el 20% de la economía española, siendo la primera región de España por PIB y la quinta de Europa. Tenemos un PIB per cápita superior a los 30, casi a los 36.000 dólares, lo cual supone que, bueno, pues somos un mercado maduro, un mercado de alta capacidad de consumo, lo cual también entendemos que es un atractivo para el inversor. Y luego la división económica, pues es la división típica de cualquier economía evolucionada, donde el sector servicios prácticamente ocupa el 90% de la economía. Otros datos que creo que son interesantes, todos los datos que les vamos a dar en esta presentación y que aparecen también en esa documentación, siempre indicamos la fuente. En este caso, somos la quinta ciudad europea más atractiva para personas, capital y empresas, según el Global Poverty Index del 2021. La décima ciudad mejor en el mundo en condiciones de vida para expatriados. La sexta ciudad europea en perspectivas de crecimiento para startups. Y la décima economía del mundo más abierto para la inversión directa extranjera. También característico de Madrid, esta es la evolución del porcentaje de la inversión directa extranjera recibida en España y qué porcentaje ocupa Madrid. Verán que en algunos años puntuales ha llegado al 84. En el último tercer trimestre de este año, llegamos al 64 y hemos cerrado el año 2021 con un 75% de la inversión directa extranjera. Es decir, tres de cada cuatro empresas que invierten en España, invierten en la Comunidad de Madrid. Desde media en los últimos diez años, el porcentaje o la cuota de mercado ha sido un 61% y el 40% de las empresas extranjeras que operan en España tienen Madrid como sede. Un dato yo creo que también muy importante para ustedes, tengan en cuenta que un porcentaje muy elevado de las multinacionales que están establecidas en Madrid también llevan el mercado portugués. Para su referencia, el tamaño, la economía de la Comunidad de Madrid hoy en día, es superior ya a la economía portuguesa. De ahí que muchas multinacionales se establezcan y traten desde aquí el mercado ibérico, de España y Portugal. Somos el primer hub financiero de España y lógicamente todo esto está motivado por la política del gobierno autonómico que promueve la instalación y la expansión de empresas extranjeras en nuestra comunidad. Y a continuación les voy a comentar brevemente los siete atributos que entendemos por qué Madrid es un destino muy atractivo para las empresas extranjeras. Nosotros estratégicamente, desde que se ha puesto en marcha Investing Madrid, tenemos muy claro que nuestros competidores son Londres, París, Ámsterdam, Bruselas y Frankfurt. Y estamos convencidos que con estos siete argumentos podemos competir en igualdad de condiciones o incluso superar a estos destinos. En primer lugar, ya les he dado los datos del porcentaje de PIB, es casi un 20%, es la capital política y económica de España y también desde el gobierno estamos siempre incitiendo una política de bajada de impuestos durante los últimos 17 años. Nuestro lema es que Madrid no duerme, no somos una comunidad abierta 24-7. Desde el punto de vista del mercado, es decir, ¿qué sentido tiene o por qué debería establecerme en Madrid para expandirme por el mercado europeo? Bueno, no solamente es una ubicación idónea para el mercado de la Unión Europea, sino también para el mercado de África del Norte. Simplemente tengan en cuenta que estableciéndose en Madrid van a tener las empresas extranjeras acceso a facilidades de financiación que el gobierno de España da con algunas regiones. Y lógicamente, por vínculos históricos, tenemos a través de CESTE fundamentalmente, a través de los créditos FAT que da el gobierno, condiciones muy ventajosas para desde España invertir tanto en Latinoamérica como en el norte de África. De ahí que incluyamos el norte de África como un mercado también potencial desde el que se puede gestionar desde Madrid. Por otro lado, evidentemente, no voy a descubrir nada nuevo, pero que sepan simplemente que España es el segundo mayor inversor en Latinoamérica después de Estados Unidos. Obviamente tenemos unos lazos culturales, sociológicos que nos unen mucho. Hay una gran cantidad de instituciones latinoamericanas que tienen la sede aquí en Madrid, como puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, la TIBEX, FIAB. Y simplemente en la parte derecha de la presentación les indicamos algunas empresas latinoamericanas que ya tienen su sede para Europa en Madrid. Y abajo, las empresas multinacionales que operan desde Madrid, gestionando también el mercado latinoamericano. Ahí, como verán, tenemos empresas francesas, chinas, alemanas... En fin, cada vez más desde Madrid se gestiona también el mercado latinoamericano. Un tema importantísimo, obviamente, que busca un inversor es la existencia o no de talento. Simplemente indicarles que en la Comunidad de Madrid somos 3,5 millones de personas trabajando. Tenemos la red pública de colegios y institutos que es totalmente bilingüe. La mayoría de esos colegios imparten contenidos en inglés y en español y se imparten todos los contenidos en inglés a excepción de literatura y matemáticas. Tenemos tres de los cinco mejores sedes de las entidades de posgrado en el mundo, que son el Instituto de Empresa, IS y ESADE. La población madrileña, el 50% de la madrileña, es más joven de la media europea. Tenemos más de 180 nacionalidades en la Comunidad de Madrid trabajando. Y un tema importantísimo y es el coste medio de la mano de obra en Madrid respecto a la Unión Europea. Como ven ahí, el coste medio hora de un trabajador cualificado en Madrid son 22,80 euros y, sin embargo, la media en la Unión Europea es de 28,5. De nuevo, vuelvo a hablar de nuestros referentes. El precio medio en Londres, el precio medio en Ámsterdam, París o Bruselas es sensiblemente superior a la media de la Unión Europea. Desde el punto de vista de las infraestructuras, bueno, tenemos el mayor sistema, es un sistema radial, el sistema de las autovías en Madrid, es decir, todas las autovías salen desde Madrid a los distintos puntos de España. Tenemos el segundo sistema ferroviario más importante del mundo, después de China, en líneas de alta velocidad. Tenemos más de 38 millones de metros cuadrados en el sector logístico, en la Comunidad de Madrid. Y, obviamente, como les comentaba, el 75% de las empresas que operan desde el sector logístico en España lo hacen desde la Comunidad de Madrid. Tenemos también una infraestructura bastante peculiar, que es el puerto seco de Coslada, que Coslada está en lo que se llama el eje de Lenares, que es donde están la mayoría de las empresas de logística, donde directamente las mercancías se descargan del barco al tren y en el tren en Coslada pasan directamente a aduanas. Evidentemente, no podemos hablar de la infraestructura modílica que se opone hoy el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas. Somos el segundo aeropuerto europeo en términos de capacidad y en términos de tráfico de pasajeros. Somos el quinto y el sexto por carga. Está situado, o no lo habrán conocido, muy cerca del centro de Madrid y, muy importante, el 25% de los vuelos que une la Unión Europea con Latinoamérica se hacen desde el aeropuerto de Madrid-Barajas. Desde un punto de vista, como comentaba también, tal o no nosotros, lo que queremos, Madrid quiere ser el hub tecnológico en el sur de Europa. Se han construido una importante masa de data centers, también tenemos una infraestructura digital conectada. La mayoría de las infraestructuras digitales que unen Europa con Norteamérica se hacen desde España. Tenemos, por supuesto, también nodos de interconexión y distribución de datos contra la península ibérica y, evidentemente, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Madrid claramente va a hacer una apuesta para que Madrid sea el hub digital para el sur de Europa. Actualmente, el mercado sabe que existen hub digitales en Frankfurt, en Londres, en Ámsterdam y en París y Madrid pretende y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que seamos el hub en el sur de Europa. Desde un punto de vista del sistema de emprendedor de innovación ocupamos la quinta posición internacional por el número de startups y el Skylabs tras Londres, Berlín, París y Ámsterdam. Queremos ser un referente nacional en materia de innovación y emprendimiento. Tenemos 30 universidades, más de 20 hospitales universitarios, 7 institutos de estudios avanzados. Prácticamente tocamos todos los sectores donde las startups están desarrollando, movilidad logística, fintech, insurtech, salud y proptech. Tenemos 30 programas de innovación abierta, más de 500 aceleradores en la Comunidad de Madrid, 66 venture capitals y aunque es cierto que es una normativa de la Administración General del Estado, todo parece indicar que la nueva ley de startups durante el... No sabemos si durante este año 2022 o si en 2023 finalmente España tendrá una legislación muy atractiva para las startups. Un poco siguiendo el ejemplo que ha hecho Londres con el sector financiero donde, por qué no, en la Comunidad de Madrid podamos tener varios sandbox donde las startups en función del subsector puedan desarrollarse con seguridad jurídica y flexibilidad. Bueno, obviamente muy importante la calidad de vida única muy basada en los servicios públicos de primer orden. Tenemos el menor coste de vida entre las principales regiones europeas. Es una de las ciudades y una de las regiones más seguras de toda Europa. Somos el segundo país con una esperanza de vida mayor después de Japón y bueno, evidentemente creo que hablarles ustedes de la oferta cultural, gastronómica de ocio de Madrid pues quizá ustedes puedan contármelo incluso mejor que yo, pero no cabe duda que eso genera calidad y es muy importante cuando un empresario o una empresa quiere invertir pues quiero destinar a mis directores, a mis ejecutivos a un lugar donde la calidad de vida sea muy alta y Madrid no cabe duda que lo ofrece. Finalmente comentarles nosotros como ha comentado Esther somos la Agencia Regional de Atracción de Inversiones de la Comunidad de Madrid y nuestra función básicamente es promocionar internacionalmente la imagen de Madrid atraer la inversión extranjera somos capaces de dar información datos de negocio datos contrastados que es lo que necesita normalmente un inversor a la hora de poner en marcha su proyecto de inversión lo que no haremos nunca es confirmar o no la viabilidad de ese proyecto eso ya es una decisión que tiene que tomar el inversor pero no cabe duda que permitimos una serie de accesos ponemos en contacto y entendemos que esos servicios son de agradecer por parte del inversor extranjera y aquí simplemente les detallamos una serie de servicios que ofrecemos como pueden ser sobre el marco regulatorio asesoramiento sobre ayudas e incentivos identificación de fuentes y financiación búsqueda de oficinas o espacios somos la ventanilla única ante el inversor para cualquier necesidad que tenga conexión con empresas locales con stakeholders y también un tema importante apoyo en la obtención de visados aunque es verdad que el tema de visados es un tema que está regulado desde la administración general del estado pero es cierto que ya existe una legislación española bastante flexible bastante accesible para la obtención de visados por parte del inversor estos servicios que les he comentado es simplemente una enumeración de lo que hacemos nuestro objetivo es dar servicio al inversor en lo que nos demande y todos estos servicios al tratarse de una entidad dependiente del gobierno de la comunidad son gratuitos y por mi parte nada más agradecerles su tiempo y como les he dicho al principio tienen más información detallada en el documento que tienen ustedes en la silla muchas gracias muchas gracias ahora va a tener la palabra Daniel Vinuesa del Ayuntamiento de Madrid buenos días yo soy el responsable de la oficina de atracción de inversiones del Ayuntamiento de Madrid y bueno quería empezar por agradecer a Diego y a mis compañeros del gobierno de la región esta primera presentación que bueno la presentación del espacio económico de Madrid que han realizado que creo que ha sido bastante clara y yo iba a empezar mi intervención hablando de Miami de los vínculos entre la ciudad de Madrid y la ciudad de Miami probablemente creo que me atrevería a afirmar que de todas las ciudades del mundo Miami es la ciudad con la que Madrid mantiene en las últimas décadas una relación más de colaboración más fluida y más fructífera Miami y también con el condado de Miami-Dade con el que también tenemos unos vínculos unos proyectos abiertos y escuchando a Italo en su intervención me ha bueno han surgido me he dado cuenta de las enormes similitudes y paralelismos entre las dos ciudades estaba Italo hablando de Miami y pues efectivamente estaba diciendo muchas cosas que son perfectamente aplicables a Madrid hoy en día la fortaleza de Madrid como espacio económico gira en torno a dos factores que compartimos con Miami por un lado la condición de puente o de hub entre continentes Miami ha sido durante mucho tiempo la puerta de entrada a los Estados Unidos de América para las economías latinoamericanas para el capital y la inversión latinoamericana y también ha sido probablemente la puerta de salida de muchas empresas norteamericanas hacia las economías latinoamericanas y algo parecido está Madrid está convirtiéndose en los últimos años en las últimas décadas en algo parecido Madrid aspira y bueno ejerce ya como hub o como puerta o como puente entre Europa y Latinoamérica Madrid está recibiendo en las últimas décadas en los últimos años en los últimos lustros una inversión de patrimonios y de familias latinoamericanas que en el pasado iban mayoritariamente a Miami o exclusivamente a Miami que en un tiempo a esta parte empiezan a llegar a Madrid y Madrid está convirtiéndose ya lo ha explicado también Diego Madrid es la sede de las principales compañías latinoamericanas que operan en Europa y es también desde Madrid desde donde muchas compañías europeas e incluso asiáticas operan en Latinoamérica nuestro reto es convertirnos en el espacio de referencia para todas las proyectos o para startups y proyectos latinoamericanos que tengan aspiración de entrar en el mercado europeo y que lo hagan a través de Madrid porque es la entrada natural y de la misma manera también que las compañías asiáticas y las compañías europeas que están pensando en abordar los mercados latinoamericanos lo hagan desde su presencia en Madrid en ese sentido creo que tenemos muchas cosas en común y hay mucho ámbito para la colaboración entre las dos ciudades y entre los dos espacios económicos digo ese es uno de los dos grandes factores que tenemos en común y el siguiente el otro factor que es evidente que también tenemos en común de que Miami es el jardín para la inversión norteamericana y en cierto modo Madrid también como ha dicho Diego es el jardín para la inversión europea y eso tiene que ver con la calidad de vida y tiene que ver también curiosamente y en estos tiempos o paradójicamente en esos tiempos de pospandemia y en el que la presencialidad ha perdido relevancia pues la calidad de vida y el clima y las horas de sol al año y los días de lluvia a lo largo del año se convierten cada vez de una manera más evidente en un factor determinante en la decisión de inversión de las multinacionales y de las pequeñas empresas y eso tiene que ver con algo que quería hablar después que es el talento el talento y el talento es el factor diferencial hoy en día en la toma de decisiones empresariales la inversión va donde está el talento mucho más que a la inversa hace años el talento se movía donde estaba la inversión pero hoy en día la escasez de talento el valor diferencial del talento en los procesos de generación de riqueza implican que es la inversión la que se destina se mueve allá donde está el talento y el talento se mueve allí donde se vive bien obviamente y hay espacios donde se vive mejor y espacios donde se vive peor y la calidad de vida y en definitiva el sol que es parece que es una variable menor o prescindible pero al final en las decisiones del ser humano adquiere una relevancia cada vez mayor y eso condiciona las decisiones de la economía bueno hecha esta introducción quería hablar primero quería aclarar aclararos un poco a vosotros que venís de los Estados Unidos la dualidad comunidad y ayuntamiento que no sé si está suficientemente clara mi compañero Diego de Investing Madrid pertenece al gobierno regional que por decirlo por hacer un paralelismo sería el equivalente al gobierno del estado de Florida y nosotros somos de la administración municipal de la ciudad de Madrid y ambos compartimos esta tarea de atraer inversión de promocionar internacionalmente del espacio económico de Madrid y en este caso las sinergias y la cooperación son enormes porque es un espacio económico único porque Madrid es una región metropolitana que incluso sobrepasa los límites de la propia región y inunda regiones limítrofes y porque bueno pues al final la ciudad supone en términos demográficos aproximadamente la mitad de la región está en el centro de la región por tanto nos ocupamos de una realidad económica única y colaboramos como digo en la promoción y en la atracción de inversión de la misma manera que también nuestros compañeros que se dedican al turismo y también se ocupan de un espacio turístico único un destino único también colaboran y trabajan mano a mano pero yo quiero explicar por qué una administración como el Ayuntamiento de Madrid un ayuntamiento que es una administración local que su cometido fundamentalmente es gestionar el complejo sistema que es cualquier gran ciudad desarrollada porque desde el Ayuntamiento de Madrid nos implicamos en esta tarea de la atracción de inversión en la promoción internacional de la ciudad y en la atracción de inversión y talento y lo hacemos primero porque efectivamente nuestro principal cometido es gestionar este complejo sistema que es una gran ciudad y eso implica pues desde el tráfico rodado la gestión de los residuos el saneamiento del agua el ordenamiento de las calles el planeamiento urbanístico esas son las funciones principales de cualquier gran ciudad de lo mismo que en buena medida igual o muy parecido a lo que realiza el Ayuntamiento de Miami pero en nuestra en este mundo de hoy en día la gestión de una ciudad es un reto cada vez más complicado y con más exigencias que tienen que ver primero con la sostenibilidad del espacio de la sostenibilidad medioambiental los retos los ODS y otro tipo de requerimientos recaen en buena medida sobre las administraciones locales las ciudades son el principal foco de riesgos de sostenibilidad medioambiental y son las ciudades las que deben dar respuesta a esos retos pero además del ámbito puramente medioambiental con el tema de la neutralidad en emisiones y todo lo que tiene que ver con esa parte también están los retos de la sostenibilidad en el plano social de conseguir que la ciudad sea un espacio justo un espacio equitativo un espacio inclusivo un espacio que en último término respete las necesidades o atienda las necesidades de todos sus habitantes y respete los derechos de todos sus habitantes en definitiva es un reto cada vez más complicado cada vez más exigente para una administración como es cualquier Ayuntamiento de una gran ciudad y eso nos lleva a una evidencia que es también cada vez más palpable y es que solamente la sostenibilidad de una gran ciudad como Madrid o como Miami está condicionada a la prosperidad solamente los espacios económicos prósperos pueden permitirse ser sostenibles hay un cierto debate en relación a esto hay quien considera que la sostenibilidad y la prosperidad o el crecimiento económico no son compatibles pero la realidad vista por lo menos desde la administración de una gran ciudad como esta es que para que Madrid pueda ofrecer a sus ciudadanos todo lo que sus ciudadanos demanda necesita que tenga una economía próspera y hoy en día en tiempos de la economía del conocimiento una economía una ciudad con una economía próspera es una ciudad con una economía basada fundamentalmente en la innovación y en el talento en la capacidad creativa del ser humano para que una ciudad como Madrid tenga una economía próspera capaz de pagar la factura de la sostenibilidad de una ciudad tan grande como esta y tan compleja como esta necesita tener una economía internacionalmente competitiva y capaz de generar innovación y disrupción que tenga valor de mercado a escala global y eso es complicado y como digo depende de fundamentalmente se apoya en el concepto del talento Madrid en estos tiempos está en una fase de transición de Madrid como sabéis es la capital del estado y durante décadas has tenido una economía basada en actividades terciarias actividades administrativas relacionadas con su condición de capital de gran espacio central de la ciudad del país y sede central de grandes empresas es una economía como digo terciaria servicios servicios a empresas servicios también servicios de poco valor añadido vinculados con el turismo y como digo de un tiempo a esta parte estamos en un proceso de transición hacia una economía basada en el conocimiento y en el talento y que es la que nos puede llevar a efectivamente ser un espacio próspero y con capacidad de competencia y competitividad a escala global y en ese proceso de transición el ayuntamiento lo que está tratando de de apoyar la transición de la economía madrileña en esa línea lo basamos en tres grandes variables en primer lugar en el fomento de los ecosistemas innovadores de la ciudad Madrid en las últimas en la última década posiblemente han florecido una serie de ecosistemas de innovación vibrantes que están atrayendo talento y atrayendo inversión de todo el mundo y desde el ayuntamiento estamos tratando de favorecer y de impulsar el desarrollo de esos ecosistemas son ecosistemas los ha nombrado antes Diego pero bueno podemos destacar el fintech la ciberseguridad la salud digital el big data la inteligencia artificial los videojuegos son sectores en todos ellos en los que hemos puesto en marcha desde el ayuntamiento iniciativas de colaboración público-privada iniciativas de clúster para favorecer el desarrollo de los ecosistemas y tratar de conseguir como decía antes que el peso de gravedad centro de gravedad de nuestra economía cada vez esté más apoyado en ese tipo de actividades la segunda variable principal desde que trabajamos en el ayuntamiento de Madrid para favorecer esa transición de la economía es la internacionalización obviamente una economía competitiva y una economía próspera a escala global tiene que estar internacionalizada tiene que estar conectada y eso pasa por favorecer y apoyar el que nuestras empresas estén internacionalmente conectadas y tengan presencia en mercados exteriores y en se me había olvidado mi presentación pero bueno y en en que las en que las el talento y la inversión extranjera vengan a la ciudad la parte de la internacionalización de la economía madrileña del apoyo a la a que nuestras empresas salgan a mercados exteriores la hacemos en colaboración con nuestros organizadores de este evento con la cámara de comercio y la parte de atracción de inversión y talento es la que básicamente hacemos nosotros en nuestra oficina de la que luego diré un par de pinceladas y por último la tercera variable la tercera parte de nuestra la tercera pata de nuestra apuesta por esa transición económica de Madrid es la colaboración público-privada que tiene que ver con esos clusters de los que he hablado antes de esa iniciativa y que quiero quiero poneros un ejemplo de un de esa colaboración que es un vídeo promocional de uno de estos clusters que es el cluster el primero que se montó de todos que es el cluster que se denomina Madrid capital mundial de la construcción y de la y de la ingeniería este es un vídeo que presenta este cluster Madrid es la construcción ingeniería arquitectura que le país se pasa que suester soutien a allows arse la Madrid es la ciudad de mario del sector. Space probably and characters half every world wide of the spirits and companions of the technology all over the world. The Aguinald Meca High Street Train, the station of Paracanel, the Ruyad Underground, or the Lujan Museum in Abu Dhabi are just filled the sun. Madripo Costa Surcapital is a private association, promote and support by the Madrid City Council with the participation of 23 companies, which already includes more than 114 living public and private entities. Europe, Asia and Ireland. Costitude and construction are essential for economic development, structuring areas of health and the daily activities of private citizens. This sector is knowledge, is the top, is the innovation, that is precisely part of Madrid's recent history. Terminal Form, the Calvary-Tenital Hallerts, Madripo Rio, as well as the future of Santiago de la Valle de Estadio, and Madrid Nuevo Norden. Spain, as I believe in the sector, So, both who see and affect the challenges of this global responsibility, I read this information through Madripo Costa Surcapital. Madrid is the world capital of prostation in general and artificial. Which are Madrid? Well, this is an example, as I said, of collaboration public-private between the Ayuntamiento and the sector of construction and engineering, which is a sector in which Madrid has a position of leadership and of reference to the world. And, well, I wanted to, as I said, we have also collaboration with other clusters of the sectors that I've said before. Here, in this transparency, there are a series of companies that have invested, that have developed, that have developed, that have developed centers of development, centers of research, projects related to talent in the last two years. And, well, I think it's important to resaltate this data, because, well, these are all companies known and internationales that have invested in Madrid for their talent. And that is precisely what, from the Ayuntamiento of Madrid, we want to reinforce. The attraction to Madrid of projects that value the most attractive of Madrid, which is the talent. Madrid is a city that, for the universities that it has, it presents an offer of talent that is a level very competitive to scale global, and that, as I said before, as I said before, it has a cost, for desgracia, for those who live in Madrid, but, for suerte, for the companies that decide to apostate for Madrid, it has a cost inferior to the one that can be found in any other space with which we compete in Europe. So, basically, what we want from the Ayuntamiento is to work with that type of projects that apostate for the talent that offers Madrid and that help us, as I said before, as I said before, to support that of the economy towards intensive activities in knowledge, technology and innovation. And from the Ayuntamiento of Madrid, we basically we offer the same as any North American company that has intention or interest in Madrid. We offer services very similar to those that Invesi Madrid in our company in the Madrid, services of acompañamiento, of asesoramiento, of information, tanto in the process of prospection of the Económico Madrileño like in the process of installation and landing in Madrid, acompañamiento, reunions with local agents, help in the processes of constitution, of visage. In definitiva, what we usually do is to collaborate with Invesi Madrid with Madri Investment Attraction, with concrete projects and to share that process of information and to make a coordinated business We have added that we have available to any foreign company with installation in Madrid, a space of co-working gratis. This is a service that, fundamentally, has value or interest for small companies because our offices are close to the Porta del Sol in Madrid. We have a space with work in which we have a variety of foreign companies that are in the phase of installation. It is a space in which companies from different places in Madrid share space and share information and share our support to start their activity in the city or in the region. This is something that we have at the disposal of any company and the access is very easy, very easy, very simple. and, well, that is our contact and we are at the disposal of any company of Miami or Florida that may be interested. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. We are going to offer, if you want, if you want, if you want, if you want, if you have any questions, if you have any questions, how many companies are already in Madrid? No, companies that are here presentes that have some type of investment or have already created some type of Yeah, we have the case. Well, yes, 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 yes. So, Gracias, Ministro, el metaverso. Ah, el metaverso. Están acercándose a la parte de criptomonedas. ¿Qué están haciendo con eso? Yo creo que hay 108 países que de alguna forma están muy activos en ese tema y acaba de anunciar el presidente de los Estados Unidos que dio dos o tres meses para definir una clara posición con respecto a los pagos ya. La Florida lo ha aceptado, pago de ciertos taxes con ese tipo de monedas. Quería ver, ¿qué están haciendo ustedes? Porque no se nombró ese tema. Bien. ¿Se me oye ahora? A ver, se me oye. Me falta el micrófono. Se me oye. Perfecto. Bueno, ¿te voy a dar? Sí. Ahora se me oye, vale. Bien, bueno. Efectivamente, el tema de los criptomonedas es un tema polémico o delicado en el que como ciudad y como administración local no podemos tomar posiciones porque es una competencia estatal e incluso comunitaria, el de la Comunión Europea, la validez y el uso que se puede dar a ese tipo de herramientas como medio de pago y como entonces en ese sentido no tenemos iniciativa ninguna por nuestra parte y normalmente cuando tenemos proyectos concretos de empresas de fintech o que tengan que ver también con criptomoneda, les solemos referir con claridad a la normativa estatal que de momento es bastante restrictiva y, diríamos, no restrictiva y exige que, bueno, y muy conservadora, diríamos, ¿no? En relación con eliminar, limitar al máximo los riesgos para el usuario. Respecto al metaverso, sí que estamos asumiendo, vinculado con todo el esfuerzo que hemos hecho desde el Ayuntamiento para dinamizar el sector del videojuegos y convertir a Madrid en un espacio de referencia en Europa para el sector del videojuegos y del gaming y de los e-sports. En ese ámbito ha surgido, en colaboración con Facebook y con la apuesta de Facebook en este ámbito, la posibilidad de desarrollar en Madrid espacios, un centro de desarrollo a escala global para toda esta actividad, que es una actividad todavía demasiado, diríamos, nueva, pero sí que tenemos, diríamos que hay una voluntad que está en fases muy incipientes, pero sí que hay una voluntad desde el área de economía del Ayuntamiento de Madrid de tratar de atraer espacios de investigación y de desarrollo en el ámbito del metaverso a la ciudad de Madrid. Como digo, como una especie de spin-off de ese sector fundamentalmente de videojuegos que se ha desarrollado y que a partir de ahí ha surgido esta oportunidad. Pero, como digo, es una cuestión bastante reciente y en proceso. Muchas gracias. Vamos a dar paso a la última pregunta. Como luego vamos a tener tiempo, también un poco en el cóctel, ahí también intercambiaréis preguntas con los ponentes que tenemos hoy. Gracias. Adelante con la pregunta. Doctora Calvo, mucho gusto en conocerlos a todos y muchas gracias por esta presentación. Primeramente, he estado hablando con nuestro presidente de nuestra comunidad, que viene siendo la equivalencia de la comunidad de Madrid. El señor Pepe Díaz, aparte es el solamente, no solamente comisionado, pero también es presidente de la comisión completa que viene siendo la comunidad completa de Miami, que viene siendo no solamente la ciudad de Miami, pero también las 35 ciudades que están dentro de la comunidad de Miami. Y una de las cosas que estuve hablando con él esta mañana es sobre la posibilidad de África. Y ustedes hablando, hablaron también sobre la situación del norte de África. También tuve la vez pasada visitar la Tenerife, donde me dijeron que sus puertos tenían acuerdos con 50 puertos en África también. Así que, ¿cuál es la posibilidad que tendría una compañía, vamos a decir, de Miami o de América Latina o de los Estados Unidos para poder negociar a través de Madrid con África? ¿Y qué es lo que pueden ofrecer para ayudarnos en ese efecto? Vale. Como creo que fui yo el que les... Perdón, creo que ahora, ¿no? Sí. Fui yo el que comenté Norte África. Simplemente comentarles, bueno, aparte de la proximidad geográfica, la relación, la presencia primero de empresas españolas en el norte de África es tremenda, es muy importante. No alcanza los niveles que alcanza en América Latina. Y luego también, como les he dicho, tanto la banca española como sobre todo CESTE como FAT en España, el gobierno de la Administración General del Estado, cuando suele dar líneas de financiación en condiciones ventajosas con países, y esos son los FAT, fondos de ayuda al desarrollo. Desde luego, la posibilidad de encontrar financiación vía FAT o vía CESTE, que es la compañía española de seguros y secretos de la exportación, para, por ejemplo, hacer un proyecto en Marruecos o en Argelia o en Mauritania, van a ser mucho mayores que las que puedas encontrar, me lo voy a inventar, en Reino Unido, en Alemania, en Bélgica o en Holanda. Yo creo que esos son los dos. Y luego no cabe duda, desde el punto de vista de infraestructuras y por la cercanea geográfica, creo que Madrid y España, obviamente, sería el mejor sitio donde establecerse. Si una empresa norteamericana de Miami quiere hacer negocios con África, sin lugar a dudas. Y luego también, a nivel práctico, al estar implantados en este caso en Madrid, seríais como una empresa madrileña, con lo cual podríais utilizar en el mejor sentido todas las actividades de promoción que hacemos directamente con el mercado africano. Es decir, hacemos misiones empresariales a través de las cuales las empresas tienen reuniones de trabajo con empresarios de estos países para empezar a buscar un distribuidor, para implantarse un acuerdo de colaboración, poder licitar en todas las licitaciones que hay de organismos multilaterales en estos países, a través de la Comisión Europea, el Banco Africano, el Banco Mundial, buscar un socio con experiencia en el país, que siempre es interesante, tanto en España, habéis visto que el sector de infraestructuras y construcción es muy potente a nivel España, y es necesario tener socios con experiencia en estos, tanto en el sector como en el extranjero. Entonces, esto facilitaría el negocio a la empresa americana que se instala aquí en Madrid. Gracias. Y ahora, pues bueno, vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos, van a ir llegando las empresas también de Madrid para la segunda parte y la presentación de las oportunidades que ofrece Miami a los empresarios de Madrid. Muchísimas gracias. 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 Gracias.